Un saludo especialmente para Calavera, el Huesitos, un saludo para la gente de lo que es la fabulosa Progreso de la Unión, en Catepec México le mandamos hoy cordialmente un saludo, no a menos que para el Calavera de la Progreso, iba a decir Progreso Nacional, pero no es Progreso en Catepec, un saludo para él. Le mandamos un saludo para los muñecos de San Juan de Aragón, de Memo, Chacha Rey, el Negro, hoy en lo que es el 20 aniversario de los matanceros, para el sonido junior de los hermanos Ponche, le mandamos hoy cordialmente un saludo y una bienvenida a todos y cada uno de ellos, a la gente de la banda de la Escuela de Tiro, el Lobo y el Sensei y el Matus, un saludo y llegaron los Tony de los ejidos de San Juan de Aragón, el compadre, el gordo Chucho y Jito, el chango y la banda, Cumbiambera, hoy con Raúl López, honorámico de corazón. Una bienvenida para la señora Rosa Cortés, de parte de su sobrino el Tyson, que le mandamos cordialmente un saludo a ellos, para saludar hoy a la bandera que nos acompaña de Chico, el Jordan de la Campestre, Guadalucana. Raúl López, nos agacha, manda un saludo para los que qué hueva, un saludo para los que hueva, y le damos la bienvenida para William Selvala, saludando hoy a Raúl López, honorámico, en este bonito espacio de la música en México. Hoy lo que viene, son de la música, es de la música que le ha gustado a todo este respetable público, y nada menos que con esa melodía, se trata de que usted baile, se trata de que usted goce, y disfrute todo este programa donde la señorita Miriam está sacando fotos. ¿Por qué no le saca una foto al güey ese? Sáquenle una foto, por favor, aquí a Hugo Blanco. Ven, pásale por acá, tantito. Ahorita te vamos a cotorrear, ¿eh? Ahí está, nada menos, vas a ser la próxima persona que se va a ir a Suiza. ¿Sí? Próximamente, Hugo Blanco se va a ir a Suiza. Pero bueno, comentábamos que con esta melodía, le voy a mandar un saludo a la gente que le ha gustado por los siglos de los siglos. Con esta cumbia, conquistamos a mucha gente cumbia en vera. Con esta cumbia, cuando la tocáramos, cuando la estrenamos en el barrio de la Mercia, que precisamente no fue un estreno, sino simplemente era, y es de la música antigua, de la que derrubáramos al señor Manuel López, con esta melodía, pues nada menos se lo dedicábamos a la gente cumbia en vera que conoce de música. ¡Escúchalo! ¡Este es Raúl López en acción! 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 A los pobres, a los bailando ¡Echa que salve! ¡Echa que salve! ¡Que viene a ver a la Lito Miss! ¡Nancy! 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 ¡Cómo dice! ¡Vamos a bailar la gaita! ¡Cómo dice! ¡La gaita sabrosa! ¡Este rino que la contra! ¡Voyemos amor y pan! ¡El rino que! ¡Amén pa los contores de la quinta calle! ¡A luego, sí! ¡A abandonan los eventos de los granos! ¡Allá, para bailar! ¡Echa que salve! ¡Echale! Es el putón, échale el sabor, para Gaby de Cucuacán, de Gaby Dovia, para Gaby de Cucuacán, la polla del sonido. ¡Eso pescado! ¡Organización de los matasueros! ¡Eso pescado! ¡Eso pescado! ¡Eso pescado! ¡Eso pescado! ¡Eso pescado! ¡Vamos al arte! ¡A la banda del barrio de la Cantalabia! ¡Eso pescado! ¡Eso pescado! ¡Eso pescado! ¡Ayón de Seclar 32! ¡Eso pescado! 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 Sigue, la pobreza, la baila, a la que pasa a los dos. ¿Tú como sinas? ¿La franita de Jesús? Sigue, la cumbia, la cumbia al mes. Se va. 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 ¡Familia Jackson! ¡Familia Jackson! Agrapa los brazos de necessidades. Susan. Brasos aquí con los siete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!